¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a estar dando todos los códigos que están funcionando actualmente en Bloxfreed. Así que si quieres descubrir cuáles son estos códigos y si te sirve alguno, estás en el lugar adecuado, crack. Así que nada chicos, antes de nada os voy a estar explicando un poco cómo canjear los códigos y qué tipos de códigos hay. Y es que en Bloxfreed hay cuatro tipos de códigos diferentes, ¿vale? Los primeros códigos serían códigos de por dos de experiencia, que lo que hacen es multiplicar por dos toda la experiencia que consigamos jugando. Eso quiere decir que estaremos subiendo el doble de rápido haciendo misiones y derrotando enemigos, chicos. Luego, los siguientes tipos de códigos que existen son los códigos de reembolso de estadísticas. Y es que en el juego puedes ponerte las estadísticas para hacer más daño en combate, defensa, espada, pistola o fruta. Y es que muchas veces lo que pasa es que ponemos mal las estadísticas y pues no podemos reembolsarlas porque hacerlo, como veis aquí, os cuesta Robux, cracks. Entonces chicos, con estos códigos de reembolso vais a poder reembolsarlas completamente gratis y así corregir vuestras estadísticas súper, súper, súper fácil. Luego, chicos, el siguiente tipo de código que existe son los códigos de dineros. Y es que hay algunos códigos que una vez los introduzcas te estarán dando algo de dinero dentro del juego. Y por último, chicos, los últimos tipos de códigos que existen son los códigos de títulos. Esto lo que hace es que cuando escribamos en el chat aparezca un título al lado de nuestro nómbulo. Lo que hace que se nos vea muchísimo más pro y pues que estemos muchísimo más mamadísimos. Dicho esto, chicos, ahora os voy a estar dando todos los códigos uno por uno. Y os voy a estar diciendo qué es lo que hace cada uno. Así que empezamos en 3, 2, 1, ¡ale, hop! Listo, chicos, para canjear un código lo único que tenéis que hacer es darle aquí al icono del regalo. Y en este recuadro de aquí introducir alguno de los códigos que voy a darte. Una vez lo hagas lo único que tendrás que hacer es darle aquí a canjear. Y al hacerlo ya habrás canjeado el código correctamente. Es importante que escribas los códigos tal y como yo te los doy porque si no lo haces puede ser que el código no te funcione. El primero de los códigos que os voy a estar dando el día de hoy es secret-admin que lo que hace es daros 20 minutos de experiencia doble. El siguiente código que voy a estar dando el día de hoy es Sub2CaptainMaui que lo que hará será daros 20 minutos de experiencia doble. El siguiente código que vais a ver el día de hoy es Sub2GamerRobotX1 que lo que hará será daros 20 minutos de experiencia doble. El siguiente código sería KidGaming que lo que hará será daros 20 minutos de experiencia doble. El siguiente código que os voy a dar hoy, chicos, es Sub2Fair999 que lo que hará será daros 20 minutos de experiencia doble. El siguiente código, chicos, sería enju-is-pro, que lo que hará será daros 20 minutos de experiencia doble. ¡Ojo! El siguiente código que os voy a dar hoy, chicos, es magicbus, que lo que hará será daros 20 minutos de experiencia doble. ¡Ojo, eh! Con la tontería ya llevamos casi dos horas y media de experiencia doble, chicos. Así vamos a estar subiendo el nivel súper rápido, cracks. Ok, el siguiente código que os voy a estar dando el día de hoy es jcwk, que lo que hará será daros 20 minutos de experiencia doble. Otro de los códigos que os voy a dar es starcodeheo, que lo que hará será daros 20 minutos de experiencia doble. Otro código por aquí, chicos, que no es ni más ni menos que bluxy, que lo que hará será daros otros 20 minutos de experiencia doble. Ok, aquí va otro código más, que es thegreatace, y lo que hará será daros otros 20 minutos de experiencia doble. Ya llevamos casi cuatro horas, chicos. ¡Ojo, eh! Así vais a subir el nivel rapidísimo. Vale, vale, chicos. El siguiente código sería sub2oficialnubi, que lo que hará será daros 20 minutos de experiencia doble. El siguiente código sería strauhatmine, y lo que hará será daros 20 minutos de experiencia doble. Ok, chicos. Vale, pasamos al siguiente, que sería sub2noobmaster123, que lo que hará será daros 20 minutos de experiencia doble. El siguiente código sería sub2dyro, y lo que hará será daros 20 minutos de experiencia doble. Bueno, bueno, bueno. Cinco horas ya, chaval. El siguiente código que os voy a dar el día de hoy es axiore, y lo que hará será daros 20 minutos de experiencia doble. El siguiente código sería tantaigaming, y lo que hará será daros 20 minutos de experiencia doble. Vale, chicos. Ahora ya toca descansar un poco de los códigos de experiencia doble. El siguiente código que os voy a dar ahora es sub2gamerrobot barra baja reset1 y lo que hará será daros un punto de reembolso de estadísticas, ¿veis? Ahora pone aquí que tenemos dos. Ok, chicos, el siguiente código sería sub2unclickizaru y lo que hará será daros otro punto de reembolso de estadísticas. Como veis, ya tenemos tres. El siguiente código sería food10 barra baja v2 y lo que hará será daros dos bellies, ¿veis? Ahora pone que tenemos 102 bellies. El siguiente código que vamos a usar el día de hoy es food10 y lo que hará será darnos un belly. Ok, vale, chicos, ya faltan poquitos. El siguiente código que os voy a dar hoy es bignews y lo que hará será daros el título en el juego de bignews. Ahora, chicos, no lo podréis ver, pero una vez lleguéis al segundo océano podréis canjear el título y estaréis súper, súper, súper mamadísimos. El siguiente código que os voy a dar el día de hoy no es ni mal ni menos que Chandler. Sí, chicos, como el amigo de MrBeast, así que le damos a canjear y como veis, pues no nos da nada, pero nos deja canjearlo, chaval. ¡Ojo! ¡No puede ser! Y estos, chicos, serían todos los códigos que podéis usar actualmente en Bloodstreet. No os vayáis porque os tengo que decir dos cosas súper importantes y es que dentro de poco se vienen un montón de actualizaciones en Bloodstreet. Van a sacar nuevas frutas, van a sacar nuevos barcos, van a sacar un montón de cosas y estoy seguro de que se van a venir códigos nuevos. Así que si quieres estar al tanto de todos los códigos nuevos el mismo día que salgan, suscríbete y dale a me gusta a este vídeo. Y yo te prometo que si lo haces vas a tener aquí todos los códigos el mismo día que salgan. Y luego, chicos, otra cosa que os quiero decir es que dentro de poco voy a estar empezando una serie de Minecraft en mi canal secundario. Así que os voy a estar dejando en pantalla el canal por si queréis seguirme allí y verme jugar a otras cosas que no sean Bloodstreet. Y lo dicho, familia, muchas gracias por verme, deciros que sois increíbles, que sois los mejores y que os quiero muchísimo. Así que prepárense porque nos vamos a ver muy pronto en nuevos vídeos. Yo soy Lobe, chicos, y hasta pronto. Os quiero, Crocs. Chao, chao.